Hola, soy Ernesto Fernández Porcunch, soy el nuevo director de la oficina de la UNESCO en Montevideo, oficina regional de ciencias para América Latina y el Caribe, y soy representante de UNESCO ante Uruguay, Argentina y Paraguay. Llevo ya 20 años en la UNESCO, casi, casi cumplo 20 años en septiembre, y he tenido un recorrido por diversas áreas, diversas regiones, he sido especialista a cargo de las estadísticas de ciencia y tecnología en el Instituto de Estadística de la UNESCO Montreal, he estado en Namibia, en la oficina de la UNESCO en Vintuc, a cargo de los programas de ciencias naturales para Angola, Namibia, Sudáfrica, de Soto y Suacilandia. He estado ya aquí, en UNESCO Montevideo, previamente a cargo del programa regional de Política Científica y Tecnológica, luego fui jefe de la sección de Política Científica y Partenariados en UNESCO París a nivel global, y a partir de ahí ya abandoné un poco mis roles técnicos para pasar como representante de la UNESCO ante el Perú. Y a partir de este mes, abril del 2022, estoy como director de esta oficina de Montevideo, a la que me da tanto gusto volver tras unos casi ocho años de ausencia. La oficina trae una serie de desafíos nuevos, una configuración interesante en la que aquí tenemos por un lado tres territorios muy marcados, muy diferentes, hay que trabajar, tenemos al Uruguay, tenemos a la Argentina y tenemos al Paraguay. Uruguay, un país de renta alta con unas características muy particulares, con una democracia muy sólida. Argentina, un país más grande, con mayor diversidad y mayores brechas también en lo social. Y Paraguay, un país que nos presenta muchos desafíos también desde el punto de vista, por ejemplo, de lo ambiental, desde tantas otras cuestiones. Así que tenemos mucho para hacer en lo territorial, pero a la vez el trabajo de esta oficina, se combina ese trabajo territorial entre países con un trabajo regional, un trabajo en el cual estamos interactuando a nivel regional sobre los temas de ciencias, ciencias naturales, como es la política científica, que suele ser mi tema, pero también la hidrología a través del programa de hidrología internacional y las áreas de desarrollo sostenible y ambiente a través del programa del hombre y la biósfera. También los temas de ciencias sociales y humanas, tenemos el programa MOSS también a nivel regional y otros temas, los temas de deporte, los temas de bioéticas, que son parte de este sector de ciencias sociales y humanas. Y por último también tenemos a nivel regional los temas de comunicación e información y justamente donde justamente la semana que viene estaremos celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es parte del programa de comunicación e información, junto con los temas de seguridad de periodistas, social e información, de comunicación, alfabetización mediática e informacional y tantos otros temas vinculados a la libertad de prensa y libertad de expresión.